Es difícil contarlo, como dejé todo atrás De lo que había logrado, me tuve que olvidar Esa vida me consumía el alma, sin darme cuenta me tenía trampas La flor que había en mi se marchitaba, mi corazón lejos de ti estaba Me quitaba el sueño, me tiraba al suelo, era mi dueño No sabía hacia dónde correr Me quitaba el sueño, me tiraba al suelo, era mi dueño Era un ciego que no podía ver Ay, contigo, hoy me quedo contigo Si no se fue contigo No hay respuesta más grande que el amor de usted Ay, contigo, hoy me quedo contigo Si no se fue contigo No hay respuesta más grande que el amor de usted Ay, contigo, hoy me quedo contigo No hay respuesta más grande que el toro Ay, contigo, hoy me quedo contigo Ay, contigo, hoy me quedo contigo Ay, contigo, hoy me quedo contigo Hoy es el día en que al fin tú y yo nos veremos Ay, contigo, hoy me quedo contigo Ay, contigo, hoy me quedo contigo Muchas gracias a mí, me quedo contigo Cuando a mí me tocan tus labios de miedo Es como si fuera a hablarte yo por primera vez mujer Yo siento que me adoran cuando a mí me tocan tus labios de miedo Es como si fuera a pedirte yo que tú seas mi mujer Desde pequeño me enseñaron que el amor es más que un sentir Son más que mariposas sin vir por dentro al verla sonreír También me contaron que el amor vale la pena esperar Que si es verdadero nunca te va a traicionar Toca tu puerta sin esperar y llega y no importa nada más No es fácil encontrarlo, difícil es hallarlo Pensé que nunca iba a llegar Pero llegaste es tú Pero llegaste es tú Pero llegaste es tú Pero llegaste es tú Y tú sabes quién es Como un destello fue tu voz Que enamoró mi corazón Fue tu mirada lentamente La que partió mi alma en todo Como un destello fue tu voz Que enamoró mi corazón Y hoy que te tengo aquí de frente Yo te prometo Nunca voy a lastimarte Aunque me pase el tiempo Intentando que me abres Yo te prometo Tanto que siempre estaremos juntos No importa la tormenta Nuestro amor es más profundo Oh, tú me atrapaste Tú me atrapaste Tú me atrapaste Tú me atrapaste Amarte, para mí es igual que respirar Y amarte, por la noche ya es algo normal Me tienes con el mundo de cabeza por tu amor Y me encanta que me ames, me encanta Me encantan tus palabras La manera en que me haces saber cuánto me extrañas Y yo, dame la decisión Yo no importa lo que pase, quiero que tú sepas que Yo te prometo nunca volveré a lastimarte Aunque me pase el tiempo intentando que me ames Y yo te prometo que siempre estaremos juntos No importa tu meta, nuestro amor es más profundo Tú me atrapaste Yo te prometo nunca voy a lastimar Aunque me pase el tiempo intentando que me ames Yo te prometo que siempre estaremos juntos No importa la tormenta, nuestro amor es más profundo Es verdad, nuestro amor es superficial Aunque sea una noche es necesidad Aunque sea una noche es necesidad Yo te perdida, nuestro amor es más profundo Yo te prometo que me ames, yo te quiero que me ames ¿Cómo decirle a la vida que sin ti yo no soy nada? ¿Cómo decirle al corazón que hoy te da sin decir nada? Y yo me arrepiento ¿Cómo decirle a la vida que sin ti yo no soy nada? ¿Cómo decirle que no quiere responder ni una llamada? Y yo me arrepiento Ya no quiero creer en tus mentiras de amor Ya no quiero seguir con esta ayuda, me dio Dime si quieres seguir con la misma mentira Ya no te engañes, no vivas con tus fantasías Dime si quieres seguir con la misma mentira Ya no te engañes, no vivas con tus fantasías No me mientas amor Sobre todo cosa guardada Guarda tu corazón Que eres No, no la vi Hey domingo, se me ha partido el alma Por no escuchar el corazón Cuando me dijo que no Con sus palabras ya se me fue la calma Cuando me dijo que llamaba solo uno de los dos Ella jugó con los dos Fuimos dos juntos, se quemaron la tensión Perdidos en el amor Eres mi amiga, pero ella me lo soy Ella es mala Mala, mala Ella no tiene corazón ni compasión Selfish lady She cares for the world She'll make a fall for her And later fake your heart Ella es mala Mala, mala Ella no tiene corazón ni compasión Selfish lady She cares for the world She'll make a fall for her And later fake your heart Sentimiento mami Mayurito Lexi War Tú sabes quién soy yo Dice la vida Fui un tonto, también caí en la trampa Perdido en mente sin saber de ella Me besaba, me decía que me amaba Hacia lo mismo, continuo, jugaba con nuestro amor Ella jugó con los dos Fuimos dos juntos, víctimas de una tradición Perdidos en el amor Eres mi amiga, pero ella me lo soy Ella es mala Mala, mala Ella no tiene corazón ni compasión Selfish lady She cares for the world She'll make a fall for her And later fake your heart Ella es mala Mala, mala Ella no tiene corazón ni compasión Selfish lady She cares for the world She'll make a fall for her And later fake your heart Ella jugó con los dos Fuimos dos juntos, víctimas de una tradición Perdidos en el amor Perdidos en el amor Eres mi amiga, pero ella me lo soy Ella es mala Mala, mala Ella no tiene corazón ni compasión Selfish lady She cares for the world She'll make a fall for her And later fake your heart Ella es mala Mala, mala Ella no tiene corazón ni compasión Selfish lady She cares for the world She'll make a fall for her And later fake your heart